Leona Vicario fue una de las mujeres más destacadas de la guerra de independencia de México, por informar a los insurgentes lo que ocurría en la capital de la Nueva España. Leona Vicario funciona como mediadora y como transmisora de cartas de información, de tipos de imprenta, incluso de recursos, que enviaba desde la Ciudad de México, con respecto a un grupo que se autodenominó Sociedad Secreta de los Guadalupes, hacia la insurgencia organizada. Por su colaboración en los diarios El Ilustrador Americano, El Semanario Patriótico Americano y El Federalista, se le considera la primer mujer periodista de México. Fue una de las piezas claves de esta red de información, gracias a las cuales funcionaron los periódicos. insurgentes, en esta etapa de entre 1811 y 1813. Después de la lucha de independencia y reconocida como la mujer fuerte de la independencia, Leona Vicario continuó en actividades políticas y periodísticas, acompañando a su esposo, el político Andrés Quintana Roo. En vida recibió notables y sensibles homenajes, como por ejemplo que la ciudad de Saltillo se llamara Ciudad Leona Vicario en buena parte de los finales de los 20 y principios de los 30. Ella recibió estos homenajes y fue consciente de su participación valiosa y políticamente activa en la lucha. Leona Vicario murió de forma natural el 21 de agosto de 1842. Días después, fue declarada benemerita y dulcísima madre de la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!